Muy buenas a todos, aquí Borges de 3 en un nuevo vídeo Y estamos aquí de vuelta en Skyworks y estamos en un nuevo servidor Que la verdad es que este servidor, o sea Este servidor lo llevo teniendo desde hace mucho tiempo Pero lo tengo ahí en la barra de servidores, o sea, en la lista de servidores Y nunca lo, nunca me he parado, o sea, nunca he jugado Pero, o sea, últimamente estoy viciado a ver UHCs Porque la verdad me gusta mucho y como no encuentro ningún servidor de UHC Pues entonces me estuve metiendo por todos los servidores que tenía a buscar UHC Y resulta que este sí tiene UHC Pero está en mantenimiento Así que me metí en Skyworks, a ver qué tal Y la verdad es que me encanta este servidor, o sea, me encanta el Skyworks de este servidor Y en general el servidor, porque va muy bien, la verdad Va muy bien el servidor Y bueno, estamos con Alberto 662 Bueno, no estamos en llamada porque ya se ha pirado Porque esto lo estoy haciendo después de grabar las partidas Así que, bueno, sin más dilación os dejo con el vídeo Y bueno, allá vamos Vale, estamos en la primera partida Y Alberto, que estás ahí abajo, pobrecillo Hola Soy superior a ti Vale, te has pillado el kit de... Arquero Vale, vale Tengo una pecherita de... Uy, que laguea, chaval De repente me ha entrado un lag Aunque no es por el servidor, porque antes me ha ido genial Seguramente sea porque estoy grabando Y es que puedo saltar a la otra isla Incredible Alberto, ve a mi isla Vale Y verás un puente, porque yo he ido a otra Espera, espera Pero aquí ha habido alguien A ver, champion Wow Nada Ah, sí, se ha habido alguien Es que la gente tan inteligente Joder, me ha hecho Venga, aquí me hago un lava drop Que no Aquí habrá ido al lava debajo Ah, pues no había nada XD Quas, quas Vale, vale ¿Has visto a alguien que se ha dado un baño de lava? Eh La gente es muy... No No No, dog, nada Yo tengo la calavera de... Yo tengo una calavera de esqueleto Pues yo de armadura no tengo una mierda Mierda Opciones... Cualquier pro No, no tengo cualquier pro Toyun pro Borgita ¿Dónde estás? ¿Yo? Eh... Si va a salir a mi isla Pues estoy muy adelante ¡Hostia! El lag, el lag Vale Niño del averno Eh, a ver, voy a buscarte ¿Estás tu...? Eh, ¿por qué tiene este...? A ver Con ayuda de voz 83 Claro, tío Le he tirado ahí con el pingazo ¿Este eres tú? Sí, eres tú Hola 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 Sí, yo tengo alguna de estas Vale ¿Tienes una pasión de daño? Eh... Eh... No, yo tengo una de velocidad Eh... A ver ¿A dónde vamos? Vale, vamos a continuar por tu lado Que ve... He visto un tío ¿Tienes arco? Eh... ¿Para ti? No Eh... Borja, campeón Que me he cogido el kinderquero Y... Estaba encantado con algo Lo digo porque el mío tiene fuego ¿Sabes que ahí hay una personita muy amigable? No sé ¡No! ¡No! Alberto, Alberto, por favor, esta vez no me hagas la de antes Ten tu arco tranquilito, por favor Mejor Pero si tú te pusiste delante Estamos los dos ahí disparando Y te echas a ti delante Y yo... No, yo estaba disparando Que es muy diferente Tú te pusiste a disparar en plan plagia mío No ¡Velocidad! ¡Tengo poción de velocidad! No sé, eso lo sabrás tú Lo dices ahí como... No sé si sí, pero creo que sí O no sé ¿Cómo no? Que tengo poción de velocidad, champion Yo también ¿Qué te crees? Aquí tocan así Así Sí Aunque no estés viendo lo que... Vale, vete a esta isla Que aquí el pvp es muy rico Tengo mucha comida Qué bien ¡Ah! ¿Estás haciendo puente al medio? Sí, de madera O sea, lo ves... ¿Me ves, Alberto? Hola Venga, vente Que hay otro señor haciendo puente Cuidado, cuidado, cuidado Tranquil... ¡Hostia! Que lag... No me ha dado ni un toque Ok, lol Ok, lol What the fuck Pero vente ya Tío Vente ya Yo estoy en la isla de este señor A ver si se ha dejado algo que para mí es importante O sea, me venía con una espada de diamante afilado uno Y tiene una mejor en el cofre ¡Vayas! Veneno... Vale ¿Me ves, Alberto? Hola, ve al medio Vale, ese eres tú Vale, yo voy haciendo puente a otro medio No te caigas No te caigas Bien, ahí me... Ahí me gusta ¿Qué? O sea... Quiero dar... A mí me gusta, Alberto Dar un... ¿Dar qué? Dar toques a la gente en plan con el arco Pero... No me gusta tirarlos ¿Sabes por qué? Tener un pico de toque de cero es mi mierda ¿Sabes por qué? ¿Por qué? No sé Pero es así, o sea... Yo primero les doy Y luego digo No, no te caigas Alberto, ¿ya estás en el medio? Sí No sé dónde, pero vale Bueno, yo voy al medio medio ¡Eh! No, 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 no ¿Borja? Creo que veo un tío A ver... Eh... Deja de hacer... Yo te veo Vale, Borja 103, te veo Venga, tira Pero tú, que puedes... ¿Borja? Ah... Y hace... Que hay una puerta ¡Eh! ¿Qué haces? ¡Uy! ¡Eh! ¡No! Te habrá pegado Tu madre por una... Eh... Aquí hay un señor Vamos adentro Es verdad, tío Tengo toque de seda Me da lo que es la seta Ya, tío Ya, aquí hay un señor también Vamos a por este Tengo poción de veneno Hola, señor No vale ¿Cómo lo sabía? Tenía el presentimiento de que se iba a morir de la caída Por eso me he quedado quieto esperando a ver qué pasaba Afilado uno Sandía ¡Oh! Y unos pantalones No está nada mal Vale, este eres tú Ostras, Alberto ¿Quieres un casco? Pues justamente hay uno aquí que no se ha terminado de caer Así que ahí lo tienes Me voy a poner esto por aquí Creo que me lo he vuelto a coger ¿Borja? Joder, macho Me he piro ya de aquí Me parece que tengo un imán ahí Luego este imán se me quita cuando voy a jugar a Eggworks Pero ahora Uy Cuidado, que veo un tag Yo también ahí arriba Venga, vamos, sube No, yo lo veo por ahí Cuidado, cuidado, cuidado Que está aquí Le voy a reventar, le voy a reventar Le voy a reventar Yo antes, yo antes, yo antes Vale, se ha caído el suelo Adiós Vale, quedamos solamente nosotros y el del medio Pues subamos, Manolo Venga, que hay que llegar al cimborrio Ya No, 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 no No tengo ganas, Alberto, yo te quiero Agua Olpe, que me ha dado, ha sido bueno, eh No, cabrón Tenía agua No, cabrón No, ahí abajo no Alberto, me estoy muriendo, por favor Tengo dos corazones Vale, yo creo que lo mejor va a ser entrar por dentro, eh No Cámara Tamina de ¿Ha bajado? No, no, sigue arriba No, pero está por ahí ¿No hay ninguna forma de subir por aquí dentro? No Qué tigibú Ve subiendo por dentro de ahí Yo le voy distrayendo y tú le das el golpe definitivo Vale, que no me vea Vale, yo le estoy aquí troveando No, me ha visto No tengo flecha, no tengo arco Hostia, chaval ¡Oh, Alberto! Dime que... Dime que tienes manzana dorada ¡No! O sea... Dios, que lag, chaval Que de repente me ha entrado un lagazo Hola, tío Como estoy grabando, de repente me ha entrado un lagazo Alberto, por favor, dame Dame, dame, dame Ay, niño ¿No tienes manzana dorada en serio? No Dios, es que... O sea, me quedan poquísimos corazones Mira, voy a esperar a regenerar porque yo creo que es lo que quiere el parque No, Dios Mira Jope, es que cada vez que subo me empieza a... Joder, mira, niño Vale, Lido ¡Toma! No, 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 para Vale, vale, vale Pelea épica, pero espera que regeneremos Par... ...Gel ...Y... ...Y... Parguelillas Parguelillas Sabes que lo has dicho en plural, ¿no? Ya Ah ¿Tienes algún problema con el plural? Con el plural Hmm, unos cuantos ¡Eh! ¿Qué haces? ¿Qué te pasa? Tieno, quiero el efecto... No Pues nada Luchar No, 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 no... O sea... Que tengo poca vida Yo también Plas Haces las plas Vale Aquí no quiero el PVP No, en serio, aquí no el PVP Sígueme ¿Cuántos puntos se gana por ganar? ¿Cuántos puntos se gana por ganar? Vale, aquí mejor, aquí mejor, Alberto ¿En serio? ¿Cuántos puntos se ganan al ganar? Venga Cierro las puertas ¿Vamos a alisar el terreno un poco o te parece bien? No, está bien Vale Vale, pues preparados Listos, ya Ya está Madre mía, Teté Estabas mejor equipado Sí, sí Madre mía Alberto, ¿te gusta ser un conejo? Sí ¿El que tiene? ¡Afilado! Oh my fucking man ¿El que tiene afilado? Las fijallas estas Fijallas Ay, payo, las fijallas Bien, rapidez Ay, payo, boludo ¿En serio no tengo espada? Alberto, ¿tú tienes espada de sobrana 1 en tu cofre? ¿Qué? ¿Qué yo no tengo, payo? ¿Eh? No sé Seguramente no Hay un señor ahí Qué despistado soy ¿Por? Ay, no No, estaba imitando a hacer eso He descubierto un cofre secreto Hostia, que este no eres tú Retraso forever Adiós ¿Eh? ¿Qué? No, 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 no Has muerto No, no, no No, 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 no Alberto, que yo sigo vivo, gilipollas. Ah, coño. Si te acabo de decir que me cargó. ¡Waterdrop! Madre mía, que waterdrop más perfecto. ¡Ust! No lo he visto. No me siento ayer, no me siento que me ha matado. ¿Pero por qué no me estás expecteando? Porque no sabía que seguías vivo. Pues antes, confirma. Pero... ¡Dios! Pero que manqueada acabo de hacer. ¿Cuántos quedamos? ¡Hostia! ¡No! Casi me pillo, casi me pillo, casi me pillo, casi me pillo, casi me pillo. Afilado 3 de tijeras. Ya, es un kit. No, no es que me guste mucho. Vale, aquí está el que me falta. Venga, sí, aparla. Está esto. Ya. Eh, ah. Jorín, porja. No voy a hacer un waterdrop. No me lo voy a jugar con este último. Lo que voy a hacer va a ser... Espera, todavía no. Ahora. No. 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 Lo mejor es que como hay arcos de fuego... Eh... Vegetta. Hablando de arcos de fuego. ¿Te ha tocado? Sí. No. No, aquí. Vale. Eh... ¿Dónde estabas? Bueno, yo voy a por este. Y si no eres tú... Pues bueno, le mato y ya está. Vale, se está tomando una manzana. No tengo nada con lo que encenderlo. Cuando digo nada, es nada. Vale. A ver si parece que se está quemando. El arco en PVP. Eh... Velocidad. ¿Qué dices? Vale, vale, vale. Vale. Eh... Nos pillamos armadura. No tenía armadura, chaval. Vale, a ver. ¿Aquí hay alguien? Sí. Tírali. Tírali. A ver, Alberto, ¿dónde estás? Y una cosa, perdón, chicos, si me quedo callado pero... Pues eso, no es que me quedo callado. Vale. La rapiña, la rapiña, la rapiña, la rapiña, la rapiña, la rapiña. Yo le a dos con TNT La 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 Al alto ¿Habéis traído por vosotros? Hola Me he cargado a dos con la TNT Era un team La TNT está bastante exieta Sobre todo le gustan Parguelas, eso significa que Tienes un parguelas Solo quedamos tú y yo La mía Me ha gustado el kit de la TNT ¿Cuántas puntos te han de ganar? Eh, no sé, pero venga Patalla épica aquí Hacemos una especie de ring Vale Hola No, ¿por qué? Pero venga Estoy viendo que me caigo para atrás Así que lo voy a hacer a vez mejor Vale, venga ¿Así o quieres una doble capa? Tío No ¿Por qué? No, para Para, para, para No No Corre Borjita ¿Para qué pones bloques? Es que de verdad No 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 ¿Por qué? Que quería ganar los puntos, tío Pero ¿Cuántos puntos te dan? Ni puta idea ¿Cuántos puntos te han dado? Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado muchísimo Y espero que se suscriban Si todavía no lo están Y que denle like Si le han gustado Como acabo de decir Y nada Nos vemos a la próxima Adiós